y hoy valemos que sería con que hay puede ser Kanbu revienta. ¿Qué quiere Kanbu? ¡Ey! ¡Tranquilo, cabrón! ¡Ey, mucho! ¡Gaijin! ¡Gaijin! ¿Qué es esto, güey? ¡No! 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 ...en un panno de un Lumetro de ahi. Este es un miembro valioso de la familia. El repartirá en cassa y lleváselo al dojo en ped festival. Ok... ¡Tranquilo! ¡Como que tan fácil fuera! ¡Como que te aparezca uno en la cara y te diga! ¡Ey! ¡Dájame! ¡Tranquilo, patria! ¡Joder! Sí, 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 sí Jajaja Ahora Patrulla 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 Quien Es el sitio de una pinche patrulla Solo una Que le diga que me quiere Que le diga que me ama Y que me persiga por toda la ciudad esta va a ser la odisea de la patrulla epa lo que se fue no es de la patrulla la odisea de la patrulla bueno haré un pequeño corte hasta que tenga una es patrulla vale Tenemos patrulla gente Tenemos patrulla gente Tenemos patrulla Si yo no estoy Quitese señora Supongo que hay que llevarla a 8 bal A 8 balas Ah, casi Ah Hey, siempre me tuvo que comer el freno Osea, que me pasa Que me pasa con la mente cuando quedo freno con ese Mal Ah, este príncipe me acuerdo Como decía Delirte stories Ok, lo tengo que meter ahí No Ok Listo Se quedó la mitad Lo puedo meter Aquí En el player's play No Aquí, no, no 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 tengo una tan caliente Vale Como es de la poli, verdad Ok, ok Discriminación Discriminación en GTA GTA 5 Yo voy a decir Ya vieron gente Jugar GTA 5 Es malo Osea, te pone muy vicioso Es un malo No, aquí no es No, aquí no es Joder, Diego Mi amiga Akhalaka Azúcar Azúcar ¿Vale? ¿Vale? Mister Fantastic No, no Fantastic ¿Dónde cojones es eso? Vale, es aquí, es aquí, es aquí Así que me voy a pasar por aquí Listo, atajo Y es ahí arriba más ¿Y cómo es? Ah, como que va Depende como lo quieran ver ¿Y esto es aquí no? No, viene arriba Sube Sube Luego Es un coche de la policía Porque le vamos a subir ¿No te coño veis? Me dice que es aquí dentro Vale, vale Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo entro? Ahí este Soy poli Termina la patrulla ¿Estás por ahí? Hola Vale, tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez ¿Por aquí? ¿Se abre? Ah, se abre, se abre Vale, vale Ay Se lo voy a explotar antes de que llegue Yo me voy Lejos de aquí No quiero saber nada No quiero saber nada Ah Ay Ay Polo Gente, cabrón 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 Súbete aquí Aquí mismo Súbete Vale ¿Ya? Vale A ver A ver Ya sé Tengo que ver otro auto Pimpam Deja salir Gracias Ah, vino, vino, vino Ah, bueno, no puedo subir tampoco Ah, menos Vale Tenemos menos estrellas ¿Por qué nos gusta? Eje, tontos A ver Champion A ver A ver Si miramos un auto No sé El mismo Es el mismo Bájate 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 Uff Vale Vamos bien Vamos bien Ahora Hostia Controlo, controlo, controlo Controlo Ahora sólo es escapar Ir al Al Pain Spray Pain, 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 pain Afunto menos formal Aquí Izquierda Derecha Joder, me estuve de un lado Aquí subimos Sí Aquí subimos dije Y nos metemos al Prime Prime, aquí mismo, y listo, nuevos motores, vaya poli, con el golpe que te llevaste, uy, uy dije, ya me hechazé el carro, lo acabo de sacar del taller poder, no, nada, no roban vosotros, y listo, vale, ah, ahora ahí salen bastantes autos, no, joder, cuando me puse a buscar autos de la policía, no había ninguno, ve, unos, 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 y facilito pa, al amanecer tengo mi problema, no estás parada, ¿Qué tal? Sangre para ti. Un reportero ha estado nosando. María y yo hemos tomado un poco de vacío juntos hasta que puedas resucitar a este pervertido caballero. Probablemente está en la bea mientras lees esto. Arriba un pote de policía y venga su carrera. ¿Roba? Hostia. Si no puedo nadar, hijo mía. No puedo nadar. ¿Qué? Hostia. ¿La rola que no me está diciendo? ¿O cuál? Joder, si es por el otro, no, no me chingles. Tengo... No, ¿dónde se pasa? Va por ahí. La puta es para... Eh... Je... 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 Iba a saltar por ahí. Entonces, por aquí lo es. Tengo... Eh... Que correr bastante. Escucha el gatillo del teclado. Bueno, el teclado no. Del mando, porque es el mando comando. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. Solo vente. Vente. Algo diferente. No, no, no. Solo vente. 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 No me caes en el agua. Vale. Vale. ¡Hostia! Vale. Que tengo que hacer el diseño. Ahí está, ¿no? Vale. joder ay por si no le hago daño pendejo vale déjame alcanzarte crack no te estoy haciendo daño ah son balas infinitas tengo mi problema esta misión es larga de cojones y decía que la misión anterior bueno anterior no hace dos o tres videos dije que había una misión super larga porque era lenta fuá esta le gané lo bueno que es así o sea no me pone a apuntar si me pusiera a apuntar fuá chaval si me pusiera a apuntar nunca terminaría vale azúcar listo hostia ese es el pero si lo había hundido que pasa eh yo lo había hundido no me pivé no me pivé hasta la segunda si me pusiera a apuntar Now I got all of these shows booked Shows booked, okay